El hijo dando lecciones al padre Con mis comentarios, con mis actitudes que no siempre han sido acertadas Es un sueño, es ver a mis hijos tres ser felices y realizados Tenemos dos hijos que son la hostia Ya no puedo aguantar Pero yo puedo hablar contigo Sé que puedo mejorar Shakira y Gerard Piqué comenzaron su historia de amor en 2011 Actualmente tienen dos hijos, Milán y Sasha Sin embargo, la tensión entre la cantante colombiana y el exfutbolista español Continúa debido a que multitudes siguen cada movimiento de ambas celebridades Tras dar a conocer su separación oficial en junio del 2022 En las últimas semanas, Shakira y Piqué han acaparado la atención mediática Tras el lanzamiento de la canción Visa Rap Music Sessions número 53 Canción que Shakira utilizó Para lanzar indirectas, muy directas Hacia su expareja y Clara Chiamarti La actual novia del exjugador del Barcelona En Visa Rap Music Sessions número 53 Shakira contó con el apoyo del productor argentino Visa Rap Y es una canción que se ha posicionado en los primeros lugares de listas mundiales de popularidad Y que admiradores de la artista colombiana Han dado a conocer y presumido en redes sociales Con diversos mensajes contra Gerard Piqué Recientemente Shakira y Piqué se olvidaron de sus diferencias Debido al vínculo con sus hijos Y es que el pasado 29 de enero, el exfutbolista español volvió a visitar la casa que compartió por años con la cantante colombiana Debido a la celebración del cumpleaños número 8 de su hijo menor Sasha Y se dio a conocer un video de un supuesto desplante que recibió el exfutbolista De acuerdo con medios internacionales El menor de los hijos de las celebridades Le hizo tremendo desplante a su padre tras un saludo Los instantes fueron captados en video Y rápidamente se difundieron y se hicieron muy populares en redes sociales Y es que fue el momento en el que Piqué recibió el supuesto rechazo de Sasha El clip que se popularizó en redes sociales Muestra a Piqué en su camioneta mientras espera a sus hijos El primero en subir fue Milan y luego Sasha, el cumpleañero En las imágenes se observa el momento En el que Piqué le da un beso en la mejilla a Sasha Y el menor se limpia Acción que fue catalogada por los cibernautas como tremendo desplante Obviamente nadie la ha pasado bien en la historia de Shakira, Piqué y Clara Chia Mientras la cantante ha tenido que sortear a los medios de comunicación y a la opinión pública Por la infidelidad del padre de sus hijos Gerard ha recibido el completo rechazo de la gente Y hasta ha tenido que retirarse del fútbol Por su parte la tercera en discordia La joven de 23 años, Clara Chia Martin Dicen que hasta hace unos meses gozaba del anonimato Pero ahora está en el centro de atención Porque es la que más recibe los señalamientos Clara, que tras destaparse su relación con Piqué Se ha dejado ver con él en algunos lugares públicos, fiestas y conciertos Pero dicen que no le está pasando nada bien Tras la polémica que se desató por el lanzamiento de la nueva canción de Shakira Donde, claramente, se habla de la mala persona que es esta joven Justamente medios de comunicación dieron a conocer que este fin de semana Clara tuvo que visitar una clínica por una crisis de ansiedad Europa Press reportó que tras el alboroto mediático Por la nueva canción de Shakira con Visa Rap Clara no ha soportado tanta presión mediática Y obviamente los señalamientos públicos Por lo que a pesar de que su novio, el exfutbolista de 35 años No se separó de su lado el fin de semana Esto no evitó que ella recibiera atención médica Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye ¡Gracias!